Sí, la ley. Ya. ¿Vamos? ¿A dónde? Por ahí hay unos cuartitos como para... ¿Como para qué? Fernandita, ¿quieres que te lo diga en cuatro sílabas? Chi-qui-ti-go. Joder, ¿tú estás loco? ¿Qué puede, Fernanda? No seas así, por favor. Yo he venido a visitarte para conversar, no para chiquitín. ¿Qué haces de visita de César? La visita tiene que ser completa, mi amor. ¿Cuál? Fernanda, por favor, te lo suplico. Yo no sé cuánto tiempo más voy a estar acá encerrado, mi amor. Chi-qui-ti-go. 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 Ya, está bien. ¿De verdad? Sí, yo también soy humano. ¿Cómo es? ¡Familia! Ya regresamos ya. Vamos a ir a pasear un rato. ¿A dónde, hijo? Es a Zapatú, vieja. ¿Cómo? ¡Ah, no, no, no! Chi-qui-ti-go. Oye, mire, ¿qué tal es tú el paseo? Ah, maravilloso. ¿Ah, sí? Oye, mi amor, creo que se me ha subido una pulga. ¿No? Ya, ya, mi amor, si la encuentras, me la devuelves. ¿Es una pulga? Sí, es una pulga. Bueno, señores, se acabaron el pulga. ¡Oh! 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 ¡Oh!